Estamos con Illich Segarra. Gracias Illich por esta invitación. Tenemos varios temas, por supuesto, que conversar, pero vamos a centrarnos en un primer momento de esta reunión que hubo el día de ayer en la sede del gobierno regional. La verdad que me preocupó mucho porque yo esperaba que esta reunión con los funcionarios del PRONIS, con el responsable de la unidad de proyectos de gestión y nuevos proyectos del PRONIS, que también estuvo presente allí, haya una discusión técnica de fondo para conocer los pros y los contras de lo que sería el megaproyecto del Hospital 3-1 de Abancay y, por supuesto, que también se esperaba la posición y la postura que tienen la sociedad civil, los pobladores, los dirigentes sociales. Pero era una discusión, desde mi punto de vista, de carácter técnico porque se requiere saber. La población abanquina necesita saber de este megaproyecto porque va a cambiar radicalmente de implementarse, de ejecutarse la salud de nuestra región en los próximos 30, 40 años. Pero vimos que no fue así. ¿Cuál fue tu impresión, Ilis, de esta reunión? Que tú ayer preguntaste, incluso, y más adelante no vas respondiendo, que solicitabas la certificación presupuestaria de este proyecto. Y la verdad que ese es un punto también medular de esta discusión. Gracias, Silvice. Está sin titanca. Gracias, Paul. Willy, gracias por la invitación. Bueno, creo que se ha evidenciado ayer en la reunión que nuestro gobernador está tratando, en alguna medida, de justificar una propuesta que es, obviamente, añorada para todos los abanquinos, para toda Purimaj, pero que no ha tenido la consistencia suficiente para demostrar que esto es viable en todos los aspectos, económico, social, financiero, porque este tipo de proyectos, de esta gran envergadura, amerita, Paul, que seamos finos en el detalle de la documentación, porque ya se han caído proyectos de este tipo. 37 proyectos a nivel nacional. No, y acá en Apurimaj también se han caído antes. Ajá. El hospital de Andahuay. El anterior hospital de Chincheros, por un cambio de ministro, por un cambio de ministro, y por 30 millones, no se llegó a concretar. Entonces, este es un tema, no de documentos declarativos, sino de documentos concretos que estén certificados en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ese es el punto, y reitero, acá la discusión no es si va o no va. Acá la discusión es, primero, si realmente vamos a tener el presupuesto, porque todos queremos nuestro hospital, definitivamente todos queremos el hospital, ¿quién se opondría al hospital? Pero, a ver, en la narrativa que hemos escuchado, comenzando desde el mensaje a la nación de la señora Irina Bolvarte, recuerda que ahí habló del nuevo hospital de Abancay, ya nos han dicho que tenemos 1.800, ¿no, Willy Contreras? 1.800 millones de soles que están destinados para la construcción del 3-1 de Abancay. Pero cuando le hemos preguntado en algún momento también al ministro que estuvo acá, estuvo mi compañero en esta conferencia de prensa, él nos dice que no, que acá ya existe un decreto supremo, y este decreto supremo que ha sido emitido garantiza que precisamente ese presupuesto que va a recibir el hospital 3-1 está asegurado. ¿Esto es así, Ilich? ¿Realmente es así? Con estas nuevas formas que se vienen gestionando de gobierno a gobierno, fact to fact, etcétera, etcétera. Actualmente tenemos nosotros dos proyectos de esta tipología, el Lorena y el de Piura, no hay más. Y esto es un modelo que se jala de los Juegos Panamericanos porque lo que hace el Estado peruano es, y hay que entenderlo, como nosotros no tenemos la capacidad suficiente para gestionar un proyecto, no tenemos profesionales, tenemos que traerlos de afuera. Bueno, lo que ha quedado demostrado, lo que quieren demostrar es que no tenemos profesionales para que participen en este tipo de construcciones. Entonces, en esa medida, primero hay que tener en cuenta que eso no es así. Segundo, que un decreto supremo, ni siquiera un decreto supremo, las leyes que declaran de interés nacional los proyectos aprobadas por el Congreso no te garantizan el presupuesto. Tenemos tantas leyes aprobadas por el Congreso, leyes que tienen mayor jerarquía que un decreto supremo, y no tienen presupuesto. Entonces, este decreto supremo de esta presidenta es declarativo, es sencillamente político, porque si fuera real ya tendríamos nosotros un decreto supremo firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde señala nombre propio y monto de inversión que se va a ejecutar. Así de sencillo, porque todo lo que se plantea en inversión pública tiene nombre y apellido. En la ley de presupuesto que está proyectada por el 2025, que se va a discutir este año, están en el anexo 5 la lista de proyectos con su asignación presupuestal. Y de ahí partimos. En ese anexo 5, el hospital Guillermo Díaz de la Vega tiene asignados para el 2025 3 millones. Nada más. O sea, eso está en la página de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas y cualquier persona lo puede descargar. Entonces, yo creo que estas personas que han venido de Lima han dicho, vamos a bancarnos, vamos una vuelta por ahí, les decimos cualquier cosa, pensando que acá no hay profesionales que puedan responder o tengan experiencia, porque hay muchísimos, nos comemos el tallarín y nos regresamos. Tanto así que querían a la una ya dejar la reunión. Entonces, ¿a quién está engañando? ¿Al gobernador? ¿Al congresista? O sea, porque acá no es un tema del gobernador o del congresista, sino es sumar y que el congresista y el gobernador tengan la capacidad de exigir al Ejecutivo, si realmente tiene la voluntad, que ese decreto salga hoy. Ojo, en anteriores discusiones de otros presupuestos, se han movido las fichas y congresistas de otras regiones han metido proyectos para que les asignen presupuesto para sus proyectos. O sea, ahora la discusión debe ser esa. ¿Cómo nos aseguran que realmente va a haber ese recurso? Y teniendo en cuenta, Willy, que firmar un convenio el próximo mes, que lo han dicho que se va a firmar, no garantiza que tengas el recurso. ¿Por qué? Porque estás firmando un convenio de Estado de Estado para la gestión del proyecto, para contratar una empresa internacional, una PMO, una Project Management Office, una oficina de gestión de proyectos, que tenga la chamba que tú eres incompetente de hacer. O sea, y esa empresa después se va a dedicar a hacer la procura, o sea, la adquisición de materiales y todo, y firmar el tipo de contrato que la empresa quiere ejecutar, FIDIC, NEC, PDS, etc. Ese tipo de contrato, o sea, hasta en eso nos quieren engañar. ¿Creen que al decir que hay un convenio que vamos a firmar con una empresa o el Reino Unido, Inglaterra, Francia, nos están asegurando? No. O sea, lo que no hace el Ministerio, en su incapacidad de gestionar proyectos, lo va a contratar afuera. Y recién juntos, en coordinación, van a contratar, hacer las convocatorias, las estrategias de ejecución. Recién. Entonces, estos conceptos son importantes que lo sepa la población, porque nos están engañando con medias verdades. Y ojo, eso lo saben ellos. Señor Segarra, permítame. Vamos a contextualizar la información, estimados oyentes de Titanca, en la noticia. El día de ayer se llevó a cabo una reunión en el gobierno regional, a donde llegaron funcionarios de PRONIS. PRONIS es esta instancia ejecutiva del sector salud. Allí determinan qué hospital empieza su ejecución y ven todos los requisitos de los terrenos. En fin, usted viene a decirnos hoy que esta reunión ha sido un poco así de engañamuchachos, se ha querido sorprender a alguien. ¿Podríamos esclarecer esa parte? No hay realmente un presupuesto, inclusive usted ha dicho, para que sea viable, o sea, a día de hoy todavía es, se podría considerar inviable a nivel presupuestal esta obra del hospital 3-1 Guillermo Díaz de la Vega. Lamentablemente, a veces debemos ser portadores de malas noticias, Willy. Y yo, revisando las páginas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, he verificado que no existe presupuesto programado para este hospital. En la lógica de la inversión pública, nosotros somos un país que primero ve el presupuesto y después hace el plan. Tenemos un paradigma presupuestal. Absurdo, pero así es. Es un modelo copiado de Chile, no como de Costa Rica o Colombia, que es gestión por resultados. Acá es presupuesto por resultados. Un paréntesis. Paul Pilko, mira, no estamos hablando con cualquier persona. Estamos hablando con un profesional... Que conoce del tema. Por supuesto, yo me he cruzado más de una vez con Ili Segarra cuando trabajaba para el Estado. O sea, tendremos cuestionamientos políticos. Por supuesto, claro. Pero, o sea, no podemos negar que él conoce... Es como si en estos momentos estuviéramos hablando del corazón con un cirujano cardiovascular. Y no sé qué va a decir nuestros oyentes y entre ellos el propio gobernador que creo que nos sigue. Porque, miren, miren lo que está pasando en Abancay. Ili Segarra, y ya lo has dicho, que a veces hay que ser portadores de malas noticias. Y desde luego, esta es una mala noticia para los vecinos de Tamburco, que ayer se fueron muy contentos, porque ellos creen que ya va a iniciar la construcción del hospital de contingencia en Tamburco. y ahora, con los documentos en mano, vienes a dar esta información. No estarás, tal vez, fallando en tu apreciación. Vamos a aclarar esa situación. Y has sostenido que solo hay 3 millones de presupuesto para ir trabajando qué, haciendo qué con 3 millones. Willy, a veces la verdad nos incomoda. Y bueno, pues hay que decirla. Seguro que hay muchas personas que nos estarán odiando. Esa es la responsabilidad que tenemos que asumir por un tema que creo, Paul, es una oportunidad. De la crisis hay que sacarle la oportunidad. Y es en este momento que debemos desincerar para que las autoridades se pongan mal las vidas. ¿Por qué? Porque te reitero, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública existe la programación multinacional de inversiones. Claro, sí. Que te hace la programación de las inversiones de acá a 3 años. En base a saldos. Tú no puedes programar un proyecto nuevo si no has terminado la ejecución de ese proyecto por un principio de continuidad establecido en la ley de presupuesto. ¿Eso por qué se hace? Porque antes los alcaldes entraban y el proyecto que estaba ejecutando el anterior lo dejaban a un lado y hacían uno nuevo y nunca se terminaba. Ahora, eso la ley lo ha corregido. Se habla de 1.800 millones de soles, que es lo que ha anunciado el gobernador regional de manera reiterativa, en conferencia de prensa, en anuncios publicitarios, en el portal del gobierno regional. Estos 1.800 millones de soles que estarían destinados al Hospital 3-1 de Abancay, como bien has indicado, no aparecen en este presupuesto que se va a debatir el 25. ¿Habría la posibilidad de que esos 1.800 millones recién se incorporen en esta discusión que va a haber en el Congreso de la República o no? Sí, acá primero, en esa lógica, existe la programación multinacional por cada entidad pública. Yo tengo la de hoy día, antes de venir a la entrevista. Dice, para el año 2025, 3 millones de soles. ¿Con nombre propio? Con nombre propio. Hospital Guillermo Díaz de la Vega, código de inversión, y estamos en el nivel de prioridad, porque la prioridad es, oye, ¿qué proyecto vas a invertir primero? Uno, dos, en la 295. Ese es el código. Prioridad, prioridad. 295. De prioridad. Y el código es correcto, lo que han señalado ayer. Para el 2027, tenemos 43 millones. Si somos nosotros generosos, tenemos ahorita solo 95 millones de soles y un poco más en la programación multinacional del Ministerio de Salud. Pero hablamos del nuevo hospital. Claro. Del nuevo. Claro, el que estamos discutiendo. Así. Entonces, en esta lógica, y lo dije ayer, si nosotros vamos a tener una programación y proyectamos que en promedio nos van a dar 50, 55 millones por año, este hospital pues se acaba en 20 años. O sea, no tiene sentido lo que estás diciendo ayer, porque yo no puedo hablar y decir que tengo pasado mañana, en diciembre, firmar un convenio por 815 millones mínimo y tengo pues en mi programación multinacional de mi propio ministerio 95 millones. Ahora, eso no tiene sentido. Tu pregunta fue puntual. El día de ayer. Tú le dijiste a los funcionarios de PRONIS, muéstrame la certificación presupuestaria. ¿Te la mostraron? ¿Dijeron algo al respecto? Lo que ocurre, Paul, Willy, es que cuando tú haces un contrato de G2G, Así es. El Ministerio de Salud le da la autorización al PRONIS para gestionar con qué estado. En este momento, por lo que he advertido, estamos en la fase de realizar el informe de interés de los estados que consideran que pueden invertir y que cumplen requisitos del estado peruano. Esa es una fase. Ayer se hablaba, ayer se hablaba en un primer momento de esta empresa UCA, UCA de Reino Unido. Ayer no se dijo, pero en una anterior conferencia ya lo presentaron como empresa. Pero ayer en Tricorrillos se hablaba incluso ahora de una empresa francesa interesada también en el Hospital 3-1 de Abancai. Entonces, no podemos ser tan irresponsables que decir, hace un mes que en noviembre se firmaba el convenio con la empresa del Reino Unido y ahora, que ya no es la única, que hay dos más y que en noviembre se va a firmar el convenio. Hay detalle importante. Esos convenios para que se firmen y está establecido en la norma, necesitan el informe de viabilidad presupuestal. Así es simple. Entonces, si tenemos, y ojo, yo siempre le he dicho, nos podemos equivocar y qué genial que nos equivoquemos por bienestar de nuestra purima. Que nos muestren ese informe y esa certificación presupuestal que nos los muestren. Y con eso todos vamos a estar felices y vamos a aplaudir pues la gestión. Señor Segarra, este tema nosotros venimos siguiendo, diría yo, milimétricamente. El Quien Habla, Willy Contreras, ha estado en todas las conferencias de prensa que vienen dando hasta la fecha entre el Ministro de Salud, el señor Vázquez Sánchez, acompañando al señor Bérsico Doi. Lo que dijo Sánchez, te respondió a ti, bueno, señor, usted tiene que informarse más porque ahora estamos bajo nuevas modalidades. Efectivamente, allí vamos, allí vamos, a ver, entonces tú que conoces el tema y repito, claro, el señor Segarra trabaja en esto, claro, voy a repetir una vez más, si estuviéramos hablando ahora mismo con un especialista del corazón, estaríamos frente a un médico, a un médico cardiovascular, así es la denominación, alguien estará diciendo que ha pasado con Willy Contreras, le está echando flores a él y segarra, no, el tema, el tema es tan serio y desde luego tenemos que aparcar muchas cosas que queremos preguntarle ahora mismo a él y segarra, pero el tema es, diría yo, crucial, inclusive, ¿cuál es la diferencia en el contexto legal de estas contrataciones en el Estado, en el marco de las leyes del Estado y qué hay a nivel legal, le repito, en estas famosas contrataciones de gobierno a gobierno, el ministro de salud dijo Jitují, le corregimos, no es Jitují, es Jitují, en fin, volvamos otra vez con la seriedad del caso, hay una legislación diferente para estos contratos de gobierno a gobierno o de Estado a Estado que la norma propia de contrataciones con el Estado, la escuchamos. Sí, hace poco ha salido un nuevo decreto en el cual modifica la ley de contrataciones en unos artículos para que esto sea posible. Hay que entender que esto se aplica a proyectos estratégicos o proyectos especiales, no es a todos y tampoco tiene que ver con el tema del monto de inversión. Esto es una modalidad que se utiliza en el mundo hace muchísimo tiempo, pero reitero, es en el marco del project management, de la gestión de proyectos que se hace a nivel internacional. Lamentablemente, nosotros como país estamos pues en la prehistoria al respecto y otros países han avanzado, existe el project management institute, el PMOK, Prince, Kaisen, lo que fuere, donde tú te ubiques. Los que hacemos proyectos de inversión, gestionamos proyectos, sabemos de esta metodología y lo han traído al Perú. ¿Por qué? Porque sencillamente, reitero, es porque nosotros o la autoridad está asumiendo una incompetencia en los equipos que gestionan los proyectos actualmente en nuestro Perú y obviamente dicen, señores, no lo sabemos hacer nosotros, tenemos problemas, nuestra ley no es adecuada, pues saquemos a un costado un ad hoc y que un Estado gestione nuestros proyectos. Reitero, Willy, esto no es para la ejecución del proyecto, no es. Es para la contratación de un Estado que va a gestionar el proyecto. ¿Qué es la gestión? La procura, los contratos, las adquisiciones, las licencias y dicen en la norma que hay una transferencia de capacidades. Yo digo, después de los panamericanos, después de dos contratos de este tipo, después de lo que está pasando en Chincheros, ¿dónde están las capacidades que nos han generado a nosotros? Cada uno prácticamente hace su propia capacidad. Entonces, ese cliché de que vamos a transferir capacidades no existe porque estos son contratos, Willy, donde bastante se gasta el presupuesto en gestión, en la famosa PMO. ¿Cuántas PMO tiene nuestro país? ¡Ni una! Las contratamos de afuera. Ahora, no lo sé si queremos brindar algo debajo, eso ya no lo podría decir. Son PMOs, estas oficinas de gestión de proyectos, bueno, PMO por sus iniciales en inglés, ¿no? Tenemos en Lorena una PMO, pero es extranjera, no nacional. Claro, el de Lorena es francesa, si no me equivoco. Francesa. Es francesa. ¿Y cuánto tiempo está sin Lorena? ¿Por qué no se comienza Lorena? ¿Por qué no se acelera el proceso? Porque se supone que esto tiene que ver con una cuestión de eficiencia y eficacia. Ayer los de, los representantes del Ministerio de Salud han dicho que lo de Lorena es porque ellos ya lo han encontrado así, que es continuidad y en este caso se iniciaría de cero, eso es lo que dijeron los funcionarios de PRONIS. Y algo más, ¿qué ha cambiado en este, en esta contratación de Estado a Estado con la intervención de la UNOPS? También un tiempo lo estuvieron presentando como una salida a los problemas que se daban básicamente con la corrupción en las contrataciones de Estado. El modelo de la UNOPS básicamente, y creo que esa ha sido la mala utilización de estas modalidades que aseguraban una calidad, eficiencia, transparencia, donde se han malutilizado. El problema de la UNOPS que señala, si es que ha habido, aún así, siendo un organismo internacional de Naciones Unidas, corrupción. Así es. Nos venía la idea de que con UNOPS era lo plus máximo y caray, íbamos a avanzar a 100 kilómetros por hora en la construcción del hospital de Andahuayla. Willy, regresando al tema de Lorena, el año 2018 sale el decreto de urgencia 08 en el gobierno de Martín Vizcarra. Creo que es lo único que bueno que ha hecho ese señor. Donde señalaba que los proyectos en controversia podían irse por cuerdas separadas. La controversia y el proyecto ese está vigente. Se podría utilizar, pero ojo, ¿qué ha pasado ayer? O sea, ya es de Ripley, ¿no? Se para un señor del PRONIS, alto especialista en gestión de proyectos y dice, ¿no? No se puede comprar terrenos por inversión pública. Increíble. O sea, no ha leído el decreto legislativo 1252. No conoce que es un IOR. O sea, increíble que una persona de su categoría diga eso. Entonces, me parece que han querido venir acá. Sobre ese punto de... ¿A nosotros? Perdóname. Sorprendernos, ¿no? Sobre ese punto del terreno, el argumento que hemos escuchado ayer de PRONIS... El día de ayer hubo una reunión bastante participativa en el gobierno regional. Llegaron los funcionarios de PRONIS, expusieron, surgieron preguntas importantes, entre ellas la de Ili Segarra que hoy está en esta mesa de Titán que en la noticia poniendo en tela de juicio el presupuesto para esta importante obra. Nosotros seguimos con muchísima atención periodística y ya le hemos preguntado que nos establezca si hace falta didácticamente, usted también creo que es profesor, la diferencia entre un contrato en el marco de contrataciones del Estado y esta nueva versión que nos trae prácticamente como una cosa nueva y una salvación de todos nuestros problemas. Le escuchamos, por favor. Gracias Willy. El tema de la ley de contrataciones es claro y especifica que es la entidad pública la responsable de hacer la contratación bajo el tipo de modalidad, hacer la supervisión, si es externa, si son ellos y al final pues la liquidación. Nos hemos dado cuenta que a partir de muchas experiencias el Estado sigue siendo algo ineficiente y se demora mucho en los procesos. Bajo esta lógica y sustento, yo creo, en vez de fortalecer a las entidades públicas, a los profesionales, optamos por lo sencillo y lo fácil, que no es malo y que no es novedoso en el mundo. Hablan de los contratos de gobierno a gobierno. ¿Qué significa este nuevo concepto? Existe el decreto legislativo 1128 que básicamente le da la contextura legal y procedimental donde se define que estos contratos son para la intervención de algunas áreas o la entidad pública con intervención de un gobierno externo que es especialista en la gestión de contratos. Entonces, ¿qué se hace? Estado peruano, entidad internacional, país. Este país le da un asesor técnico al Estado peruano y debajo está su oficina de gestión de proyectos que es una PMO, Project Management Office y a la vez le dice al Estado peruano que también arme su PMO para que le pueda transferir competencias. Pero esta, debajo de su PMO, ¿qué desarrolla? La estrategia de intervención del proyecto que le van a asignar. Acá el tema importante, este convenio de gobierno a gobierno no es exclusivo para el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, sino para la cartera de proyectos que le van a asignar a esta nueva PMO porque debajo de esto, esta PMO bajo estrategia y viendo quiénes son los que van a ejecutar va a decir ¿qué tipo de contrato le voy a hacer a ABC ejecutor para el proyecto de Trujillo de Avancay? Un contrato FIDIC, el contrato FIDIC es la International Federation of Consulting Engineers que es una federación internacional de ingenieros que han desarrollado una metodología y han estandarizado los tipos de contratos o voy a hacer el contrato NEC que es el New Engineering Contract es otro tipo de contrato o por último el tema de el Project Delivery Method que es algo así como que es una gestión de procesos para los proyectos tres tipos que a la cartera de proyectos que tiene que maneja este gobierno por el estado porque supuestamente no lo podemos hacer define cómo se hace reitero es la gran diferencia o sea le trasladas el riesgo y la responsabilidad de la entidad pública a una entidad externa que se supone maneja mejor la gestión de proyectos eso es básicamente así de sencillo teniendo en cuenta y lo reitero estos convenios no se dan específicamente para uno sino por una cartera para un portafolio de proyectos que está debajo entendemos que este tema del 3-1 Bancae estaría amarrado con el de Trujillo y con el de Piura exacto ese es el punto y el punto es que no por eso tú ya tienes la ejecución del proyecto el próximo año sino ellos recién van a comenzar a generar la estrategia van a identificar los posibles contratistas los que van a ejecutar la obra van a armar su PMO o sea no es pues para el próximo año lo que estamos hablando y van a también a identificar a sus subcontratistas que son la parte digamos nacional o no y pensando en positivo puede ser que el Estado peruano le asigne el presupuesto para esta PMO y no así para los proyectos en específico y digan oye ya tenemos el convenio firmado por no sé por 10 millones de soles pero no tenemos el presupuesto pues para la inversión del hospital Guillermo Díaz de la Vega que es lo que nos interesa debería de la mano tener ese convenio y a la vez el presupuesto asignado por norma y por ley al hospital Guillermo Díaz de la Vega Paul acá nadie se opone al hospital Guillermo Díaz de la Vega eso tiene que borrarse de la cabeza nosotros lo hemos dicho de manera reiterada y lo volvemos a repetir no queremos que hayan sombras zonas oscuras en este proyecto en este megaproyecto del pueblo del pueblo de Abancay si hay zonas oscuras va a generar más dudas va a generar más incertidumbre va a generar más rechazo como ha ocurrido el día de ayer para mí el día de ayer hubieron zonas oscuras en esta reunión y eso que nos planteamos iluminarlo todo es que la idea era era que haya una gran reunión para que ahí se explique todos estos detalles mira lo que nos está diciendo Iris el día de hoy Iris una pregunta más porque el tiempo pero permíteme Paul Pilco brevísimo vamos a reivindicar también nuestro trabajo nosotros venimos siguiendo periodísticamente este tema desde la primera llegada del ministro Vázquez Sánchez con esta con esta primicia y le estamos a él mismo le hemos ido le hemos ido exigiéndole para cuándo inclusive le arrancamos una primicia que en agosto se daba el lanzamiento así se viene desarrollando Ily Segar y qué pasa si esto no va y sale el gobernador y le dice yo quise hacerlo y estos señores han opuesto entre ellos Ily Segar nosotros Willy nosotros somos las personas que tenemos la responsabilidad de decir la verdad y esto le conviene al gobernador porque le está poniendo en autos a ver Ily te interrumpo un ratito porque tenemos una llamada que está insistiendo de hacer un momento buenos días estamos en Titanca estamos dialogando sobre esta reunión del 3-1 el día de ayer escuchamos buenos días es muy importante que los ciudadanos participemos sobre la problemática salud a la que cadecemos en especial los apurimeños y debemos exigir responsabilidad del caso hay un dicho popular no de tanto madrugar amanece temprano y en este aspecto yo me permito exigir que no se repita la historia ya tenemos lo del hospital Lorena hospital de Andagua y mucho más didáctico por ejemplo el problema que ha tenido el expresidente Toledo con la ejecución de la carretera interoceánica se aventuraron a hacer ese proyecto simplemente con un perfil a eso se llamaba costo-beneficio donde la empresa empieza a mover mover el terreno y a la vez recién a la par digamos va elaborando el expediente esa es una total irresponsabilidad no podemos continuar con ese tipo de aventuras por eso es que tenemos el 99% de obras en hospitales carreteras paralizadas porque todas se han hecho bajo esa modalidad incluso por ejemplo el primer tramo hacia Andahuaylas de Kisora a Andahuaylas se ha hecho bajo esa modalidad de concurso-oferta entonces exijo eso que no se debe bien las intenciones se saluda se saluda al gobierno regional al gobierno regional por ese interés todo pero por favor con seriedad en un terreno nuevo y con un ya con el expediente definitivo concluido para saber exactamente cuánto va a costar la obra si no estemos prestándonos en el futuro a las adendas arbitrajes que ya es una una mañacería ya sin nombre entonces por favor que sea que el gobierno regional tenga se detenga un poquito en su emoción y si tiene la intención de hacer esa obra del hospital que sea con expediente concluido correcto y lo ideal en un terreno nuevo muy bien con ese expediente debe tener la declaratoria de viabilidad que es lo que hacen actualmente en todas las obras simplemente con un perfil que lo declaran su factibilidad y puntos que aventuran a hacer las obras no señor los responsables los aprimeños bien adelante debemos exigir cualquier obra de colegios hospitales carreteras todo lo que pueda que sea con expediente definitivo o ya con este con su vía víabilidad declarada y eso ya significa que tiene el presupuesto detrás nada más muchas gracias muchas gracias por su comentario por supuesto tomamos en cuenta lo señalado por usted muchas gracias por su llamada iris nos centramos en la pregunta también y una una inquietud más ayer se dijo de que ya no era posible posible así lo dijo el funcionario ya no era enviarle porque íbamos a volver a foja cero sobre la adquisición de un nuevo terreno para que allí se levante una nueva infraestructura eso es cierto que ya no es posible porque ya se ha avanzado y vamos a volver a foja cero Paul en el proceso de ejecución de todo proyecto de inversión pública siempre van a ser van a haber variaciones porque nada es perfecto no hay un estudio definitivo un expediente técnico como lo señalaba el caballero que llamó que está escrito en piedra es más la misma norma te habla específicamente de modificaciones en la etapa de ejecución y se aplican los formatos 8 y todo lo demás que esté establecido en la norma acá lo interesante es el presupuesto el presupuesto y en el proceso se ve si realmente es factible o no en el marco de las alternativas técnicas que se han determinado hacer una variación ahora específicamente en el tema del terreno tenemos el informe que ha hecho el PRONIS el 2022 si no me equivoco a la anterior gobierno regional en ese informe lo único que detallan es que no cumple los requisitos porque las vías de acceso rurales son de 6 metros entonces bajo esa lógica nosotros tendríamos que atomizar el casco urbano en la ciudad y todos los proyectos de inversión grandes tendrían que estar dentro y no habría pues una expansión y eso tiene que ver mucho y esa responsabilidad de los alcaldes de ahora y hacia atrás que no tenemos un plan de desarrollo urbano desarrollado o sea vivimos en un mundo donde tanta tecnología información Smart City y no podemos no podemos poner disculpa estas excusas para poder desarrollar otros pueblos de la ciudad o sea pero si es viable en pleno proceso de este perfil técnico porque estamos en esa etapa si es viable que pueda pensarse en un área distinta a la del hospital Guillermo Díaz de la Vega en expansión como tú decías en zona de expansión urbana lo que no se ha hecho es una discusión seria de las alternativas del terreno no se ha hecho una discusión seria hay una persona que ha venido a ojo de buen cubero y decir que esto no va no va como que orientándolo al tema de que sea en el actual este hospital o sea eso es primero ser responsable pero si es viable plantear una modificación decir ya está bien hemos avanzado en esta etapa porque esa es la narrativa hemos avanzado en esta etapa pero ya no lo podemos cambiar porque ya hemos avanzado vamos a volver a foca cero pero yo te digo si es viable hacer este cambio en esta etapa la gestión de proyectos determina un marco del análisis de riesgo de todos los componentes la PMO que va a venir tiene el concepto claro y si ellos por ejemplo dicen que si este terreno no es apto este es el otro o sea nosotros estamos tratando de y vemos al gobierno general que se ha metido en su trinchera y desde ahí se está defendiendo cuando tiene que aperturarse la discusión técnica y ver si existen otras posibilidades el 2019 el PMO va a decidir si el terreno también puede ser o no viable el 2019 Paul que hizo el PROTIS le autorizó la compra de un terreno apto al anterior gobernador porque el 2019 era viable y ahora no es viable no tiene sentido por 10 millones existen informes entonces acá reitero creo que tenemos que sincerar y sumar esto como lo dijo Willy no es un tema en contra del gobernador en lo absoluto más bien está dando los autos para que él oriente sus esfuerzos a estas dos cosas primero una discusión técnica porque si no va a haber una discusión técnica coherente objetiva y sobre todo viable la población no le va a dar el tema social por supuesto pero se perdió esta posibilidad y lo segundo que el gobernador reitero tiene que exigir que en este proceso que está discutiendo el presupuesto para su aprobación por ahí mete un poquito pues la cabeza y vea que realmente sea una realidad a no ser que estén pensando y lo reitero que solamente firmemos y tengamos el presupuesto para la contratación de la PMO internacional que eso ya va a ser otro detalle ahora pero todo el mundo está enfocado y gato por libre no nos pueden vender pero en esta reunión lo que nos han vendido el día de ayer es que todos estamos enfocados en el hospital de contingencia y ahí hay yo entiendo que hay todo una es otro gran tema hay todo una digamos movida política mira en el estado peruano antes se hablaban de redes de salud ahora se hablan de sistemas de salud donde obviamente hay niveles de atención nosotros no podemos pasar de un nivel de atención de una posta directamente a uno de especialidad hay posta centro de salud hospital de categoría 2-1 2-2 3-1 etcétera qué está pasando estás sacando las especialidades de un hospital que tenemos actualmente para meterlas a un cuchitril y después qué va a pasar cuando tengamos el hospital de especialidad 3-1 y el que teníamos anterior la red se cortó entonces tenemos que pensar de manera positiva si a mí me dijeran y este es un tema de mayor si ese hospital de contingencia al final se quede como era el hospital Guillermo Díaz de la Vega porque esa atención se necesita espectacular espectacular tendríamos una nueva infraestructura este hospital es un hospital para la provincia de Abancay el hospital que van a cumplir para toda la región entonces no estamos entendiendo esa lógica al final vamos a desvestir a un santo para vestir otro y obviamente en el futuro vamos a tener problemas de la atención ese es el detalle correcto vamos a ya ir cerrando esta entrevista muy breve Paul Pilko Tomo nota que usted principalmente viene a observar la parte presupuestaria porque el otro se viene discutiendo si va a ser más arriba o más abajo pero todo eso va a depender del presupuesto que hacer para garantizar un presupuesto para la ejecución de esta obra que hacer lo que tiene que hacer nuestro gobernador nuestros dos congresistas es impulsar que el proyecto para el decreto que determine el presupuesto total salga si existe la voluntad de la presidente de la república que está haciendo las cosas mal completamente mal malogrando un tema que puede ser una oportunidad pues sencillamente se tiene que impulsar y todos hacia esa línea determinar pues que salga ese decreto con nombre propio y con número y con número y que se diga decreto supremo se certifica que el proyecto del hospital Guillermo Díaz de la Vega tres uno tiene el presupuesto asignado tal y eso que entre a la programación multianual del ministerio de salud y te digan en dos mil veinticinco ya no son tres millones van a ser cuatrocientos millones en dos mil veintiséis van a ser doscientos millones en dos mil veintisiete se completan los mil millones porque si no nos van a poner la primera piedra y ya tenemos ya experiencia de eso yo lo dije el año dos mil dieciocho vino Martín Vizcarra Andabuelas y que dijo en diciembre comenzamos el hospital de Andabuelas entonces nos han venido a mentir presidentes ministros y ayer pues estos funcionarios estaban pensando que también nos pueden sorprender y eso es una falta de respeto a toda la población porque no se puede jugar con las expectativas de la salud de la población Paul, Willy eso es un crimen eso es lo que no se debe hacer jamás ¿y crees que ayer se ha jugado con la expectativa de la población? yo creo que las cosas a media voz no se pueden hacer creo que tenemos que ser sinceros la posverdad la mentira es algo que no se puede establecer ¿por qué? porque tú sabes muy bien Willy actualmente se habla de la ignorancia funcional sabes que estás mintiendo pero que te conviene hacerlo no puede ser creo que tenemos que respetarnos lo que pasa es que esta posverdad como has tu indicado pues cada día se convierte ya pues en el día a día ¿no? esta construcción de mentiras sobre la base de mentiras y que quieren hacer no creo que es verdad la verdad que se ha convertido ya en el discurso de los políticos de turno y tú eres político Paul a los que decimos la verdad nos odian o sea por decir la verdad nos van a odiar pues bueno esa es la responsabilidad que tenemos ustedes como prensa decir la verdad porque la verdad no es buena ni es mala es la verdad y hace eso tenemos que orientar y tenemos que educar a la población porque la información es brutal y aparte de eso es poderosa Paul, Willy en un mundo con tanta información que con un clic tiene esa información no podemos vivir en ignorancia eso no puede pasar y tenemos que educar a nuestra población pues porque acá como tú lo dijiste estamos hablando de un tema técnico que es de vital importancia para que se tomen autos y de manera preventiva nuestras autoridades hagan posible para que esto se dé bueno estimados oyentes es la versión de Ilis Segarra vamos a repetir es un profesional que se mueve en el sector nos consta y la otra versión pues está en el gobierno regional y vamos a ser más concretos el ingeniero Ascu ¿no? gerente de de infraestructura del gobierno regional le invitamos públicamente ¿estaría dispuesto a una reunión con el ingeniero Ascu este por supuesto por supuesto para sentar las partes también que un poco hagamos un algo más didáctica esta por supuesto es más nosotros siempre nos hemos puesto a disposición de la autoridad que ha estado de turno siempre Paul entonces como purimeños ¿quién va a querer que un gobierno regional fracase? eso es un absurdo nosotros tenemos que aceptar que existe un gobernador y que se le tiene que respetar ¿eh? porque es la que la población decidió y hay que sumar y eso también hago un llamamiento a todos los este funcionarios especialistas del gobierno regional que se permitan también a nosotros apoyarlos porque es nuestra región muy bien muchas gracias Ilich muchísimas gracias a todos a ti Paul a ti Willy gracias después de tiempo y a nuestra población pues este agradecerle y la paciencia es importante en un momento tan crucial y que nos unamos para que esto sea una gran realidad chau 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 chau